Yo soy motochoro, como le llaman, nosotros lo manejamos por todo, entre medio de los empleados del banco, los gerentes, y lo entregamos a la gente a nosotros para nosotros trabajar a la víctima. Nosotros esperamos a la gente cuando sale, nosotros lo manejamos con celulares. Cuando lo hacen sobre el celular, ahí sale la víctima con mucha plata. Nosotros ahí buscamos el momento, eso sí, no le pegamos a la gente, buscamos el momento y de ahí como se va... Arriba atrás. Arriba atrás. Como el chico, lo que sea. Nosotros somos tres. Tres. Un chofer y dos bajos. Y después, los perros, somos cuatro. Nosotros no usamos el momento, nosotros usamos el gas de pimienta, sino la pita. Nosotros dejamos salir a la víctima, cuando el chico en la playa, donde lo tenga. Una vez subimos, nosotros entramos ahí, seis, 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 una vez salimos el momento que se da, puede ser a las diez, cuatro, cinco, rápido. Como conseguimos la arma. Entre medio de lo mío, policía, de todo, entre los chocos, por cuatro o cinco mil pesos. Ah, sí, nosotros hacemos esto, pero por mucha plata, si no, por cinco mil pesos cada uno de té, de té, de más siempre. Y a mí, a mí no me voy a recasinar el plato, porque yo soy muy, muy, muy vicioso, me gusta la timba. ¿Te gusta la timba? La timba. Pero yo pierdo mi plato. Gracias. Gracias.